Vamos a estar contentos porque yo no sabía que el hermanito se llamaba Pancho, yo pensaba que era Juan. A mí y a todos vamos a conocer la armonía, ¿verdad? Porque ahí dice la Biblia en día que va a bendición y vida eterna. Gloria al Señor. Hermanos, estar en armonía es lo mejor que hay dentro de la iglesia del Señor. La armonía trae unidad, la armonía trae fortaleza espiritual, la armonía trae, hermanos míos, ese amor entre los hermanos. La armonía, hermanos, hace que la iglesia sea sólida, sea fuerte. Amén. Y que cualquier ataque del enemigo, amén, la armonía hace que esos ataques sean quebrantados y que nada ni nadie pueda dañar la iglesia del Señor. Amén. Porque, hermanos míos, la armonía, la unidad hace de la iglesia una iglesia poderosa en Dios. Amén. Una iglesia poderosa en la unción del Espíritu Santo. Una iglesia, gloria al Señor, que todos nos protejamos los unos a los otros. ¿Verdad que sí? Amén. Cuando alguien venga, por ejemplo, usted si aprovecha para conocerme a mí, ¿verdad? Más. Y alguien venga a decir, parece que el pastor Edgar es serio, es de enojón. Usted va a decir mentira. El pastor Edgar es chévere, le gusta hablar, le gusta reírse. No es cierto que él es así bravo, ¿verdad? Arrugar la frente, no. Él es bien nice, ¿verdad? Porque eso hace que la armonía se fortalezca dentro de la iglesia. Amén. Amén. Si alguien va a decir, ¿verdad? Parece que el hermano Harold es serio, ¿verdad? El hermano, ¿verdad? Como que no habla con nadie. Pero si habla con él, usted va a ver que juega fútbol, básquetbol y creo que béisbol y hasta tenis. Amén. Entonces, no, no, él no es así, ¿verdad? Porque esto hace que la iglesia se fortalezca. Es por eso que cada año nos reunimos y aprovechamos para estar todos aquí en armonía delante del Señor. Hermano, y estar en armonía. La Biblia dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba, la barba de Arón. Amén. El óleo, el perfume que desciende y que trae un olor grato entre los hermanos. Amén. Que trae, hermanos míos, esa unidad, ¿verdad? Que queramos estar juntos con los hermanos. Amén. Alaba al Señor por eso. Amén. Que queramos estar unidos con los hermanos. Amén. Que no digamos, ¿verdad? Yo no me junto con el hermanita, el hermanito, porque, no sé, son como que tienen algo que no dejan acercarme. Amén. 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 Que sea un olor grato, que estemos con ellos unidos, ¿verdad? Que cae en todo tiempo, que la armonía sea todos los días para la gloria del Señor. Amén. Y sigue diciendo la Biblia que baja hasta el borde de su vestido. O sea que el aroma de la unidad, de la armonía, ¿verdad? Que nos cubra todo, no solamente hasta la barba, los que tenemos barba, ¿verdad? Los que somos como Arón, ¿verdad? Que tenemos barba montones. Y algunos que tienen cuatro pelitos en la quijada, pero también les cae por ahí así. Pero que no se quede solamente ahí, ¿verdad? Sino que moje las vestiduras. Amén. Que ese grato olor, esa armonía, ¿verdad? Cubra nuestro ser, ¿verdad? Y que podamos ser agradables donde quiera que estemos. Alguien dijo, ¿verdad? Es muy agradable ser importante. Pero es mucho más importante ser agradable. Hay mucha gente que quiere ser importante y deja de ser agradable. Pero es muy importante, hermanos, ser agradable con todos los hermanos. Amén. Que seamos agradables, que sonriamos, que dejemos salir lo nuestro en este día. Amén. La verdadera personalidad, amén. Y que dejemos ver lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Ese gozo, esa paz, esa armonía, ese amor que ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y que lo expresemos en esta preciosa tarde. Aleluya. Y sigue diciendo, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion. ¿Cuál es el rocío? Usted se levanta en las mañanas y usted puede ver el césped mojado, ¿verdad? Que cubre todo el césped, que cubre todos los árboles. Y hay un rocío sobre los árboles. Así mismo, ¿verdad? La armonía, la unidad dentro de la iglesia. Aleluya. Y sigue diciendo la Biblia, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Donde hay unidad, hay vida eterna. Donde hay unidad, hay bendición. Amén. Si usted está aquí, hermano, con el mismo sentir de pasarla bien. Y de hecho, la vamos a pasar tan bien porque los caballeros ya tenemos planeados darles una goleada a las mujeres. Aleluya. ¡Uh! 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 Aleluya. Pero dijimos, ¿verdad? Pensándolo, dijimos, pues, no queremos darles un gol, ¿verdad? Para cada una. Vamos a mezclarlo con nosotros. Vamos a jugar mezclado ahí, ¿verdad? Para que ellas también se lleven un gol de gloria. ¡Uh! Aleluya. Aleluya. Pero que todo eso sea, hermano, para pasarla bien. Que podamos sacar, ¿verdad? Eso que hay en nosotros que muchas veces lo reprimimos. Porque nos encerramos en la iglesia y no sacamos tiempo para pasar en la iglesia. Que podamos aprovechar para compartir todos los juegos que vayamos a hacer. Que sea una bendición. Bendición. Amén. Amén. Porque cuando hay bendición hay vida eterna. Amén. Habrá juegos que queremos que todos participen. Que todos compartamos. No importa si usted es calladito, calladita, alegre o jovial. No importa. Que todos participemos y que digamos, wow, qué bonito es estar en una iglesia. Qué bonito es ser hijo del Señor. ¿Verdad? Porque hay mucha gente que a lo mejor al vernos aquí a nosotros disfrutando, van a decir, wow, qué bonito es estar en la iglesia. Y tal vez un día lleguen a la iglesia a congregarse con nosotros. Amén. Porque eso hace la armonía, la unidad. Trae bendición y vida eterna para muchas personas. Amén. Así que a gozarse en esta tarde. Amén. A gozarse. A disfrutar. Amén. Vamos a comer. Vamos a jugar. Vamos a participar. Y sobre todas las cosas, en todo lo que hagamos, vamos a glorificar a nuestros señores Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga en esta tarde. Denle palmas al Señor. Aleluya. Y vamos a dar un grito de júbilo para los cocineros. Para que se apuren. Ánimo, cocineros. Dios les bendiga. Y vamos a ver si servimos la comida. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Amén. Amén.